No sé cómo estará usted, pero el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Que tengo abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que tengo escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que estoy enfermo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que tengo salud, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todo y por todo tenemos que aguantar en la presencia del Señor, soportando y aguantando hasta que venga su venida. Porque Cristo viene pronto y mientras tanto, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. La gloria sea para Dios. ¿A dónde vamos a ir si no fuera por su gracia? Es su gracia la que nos hace estar aquí presentes. Es su gracia la que nos sostiene. Es su gracia la que nos mantiene firmes. Por nuestra fuerza flaquearíamos. Por nuestra fuerza no llegaríamos, no alcanzaríamos. Pero menos mal que está su gracia sustentándonos cada día. Menos mal que está su gracia que nos levanta y nos da ánimo. Está contigo el Señor. Él lo ha prometido. Igual yo prometo y no cumplo, pero Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él haga frío, haga calor. En todas las etapas de tu vida, Él ha prometido estar contigo. No desmayes, Cristo está contigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Igual hay un alma, igual a Dios le place dejarla a las 99 y ir en busca de esa oveja perdida. La gloria sea para Dios. Rogaría que inclinasen las cabezas por respeto al Señor. Antes de nada quiero decirles que han predicado por aquí pues siervos muy grandes. Hace poco ha estado nuestro hermano Pichi, según tengo entendido. Y yo no soy una persona que visite ni que predique mucho, pero tengo algo de la parte de Dios que creo por la fe que va a hacer bien a una persona. Y en fe me lanzo. No creo en la supergracia. Hay gente que cree que hagas lo que hagas, eres salvo y ya está. Yo no creo en eso. La Biblia dice, ocupaos con temblor y temor de vuestra salvación. Amén. Entonces, leemos la palabra del Señor haciendo esta aclaración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En primera de Juan capítulo 2. Un versículo que se los abren de memoria. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Ningún ser humano es impecable. No les digo nada nuevo. Todos ofendemos muchas veces y de muchas maneras. El que no ofende de pensamiento lo hace de hechos y si no con su pronunciar de palabras. Todos somos pecadores. Estamos sujetos a un cuerpo de carne pecaminoso. El que dice que no peca, le hace a Dios mentiroso. Todos ofendemos, todos tenemos algo que perdonar o por lo que pedir perdón. Pero el Señor no viene aquí a juzgar y a sentenciar y a apuntarte con el dedo. El Señor te dice, no peques, pero si pecas, yo soy tu abogado que te va a defender. Yo soy tu abogado que te va a defender, te va a levantar. La sangre de Cristo limpia todos los pecados. No es pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No es pecado que la sangre de Cristo no pueda arrancar. La sangre de Cristo levanta, conforta, alienta, sana, salva al pecador más empedernido. Porque Cristo ha venido a salvar al mundo. La gloria sea para Dios. Hasta el etarra más criminal de guerra, Dios lo ama y quiere que se salve. Dijo el hermano angeloso. El día que deje Dios de amar, dejará de existir. Porque Dios es amor. Dios ama a todos los seres humanos. Él aborrece al pecado, pero ama al pecador siempre que venga arrepentido y humillado. Por eso este es el mensaje del Señor. Que Dios nos llama al arrepentimiento. La palabra del Señor nos insta. Porque miren, el pecado nos ha atado. Los errores nos han atado. El diablo nos ha estado reclamando y acusando porque es un trabajo el acusador. El Señor reprenda al diablo. Pero Jesucristo está aquí hoy diciéndote. No peques, pero si pecas, arrepiéntete que te perdono. Arrepiéntete que te salvo. Arrepentíos, arrepentíos. Este es el mensaje que predicaba desde el Génesis al Apocalipsis. Ese es el mensaje, arrepentíos. Vino Juan y predicaba. Arrepentíos, arrepentíos. Y después vino Cristo con el mismo mensaje. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este es el mensaje para tu vida. No sé por dónde estás pasando. No sé si aquí hay un hijo pródigo. No sé si hay una persona aquí que necesita una nueva reconciliación con el Señor. Cristo te perdona. La sangre de Cristo te salva. La sangre de Cristo te alcanza. Hoy ha salido Cristo a tu encuentro. Y no quiere que te vayas a tu casa sin el perdón de Dios. Cristo perdona. Cristo levanta. Cristo salva para la gloria de su nombre. En Isaías dice, Deje limpio su camino y el hombre iniguo sus malos pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual se hará amplio en perdonar. Noten las palabras del profeta Isaías. Esto iba dirigido al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no era cualquier cosa. Era el pueblo elegido por Dios. Un pueblo que fue sacado de Egipto. Y hubo numerosos acontecimientos que ustedes ya saben. Dios abrió el mar rojo. Los hizo pasar por tierra seca. Él les alimentó en el desierto. Hubo muchísimos milagros. Hubo muchísimos juicios. Hubo muchas cosas buenas para el pueblo de Israel. Tantos y tantos milagros. Pero noten que aquí a estos hijos de Dios les dice, Deje limpio su camino y el hombre iniguo sus malos pensamientos. Y es que quiero decir que por muchos milagros que hizo Dios en el pueblo de Israel, no dejaban de pecar. No dejaban de adorar a falsos dioses. Porque el milagro no convierte. Yo digo que el milagro no te puede convertir. El milagro no puede transformar. Hay gente que ha recibido milagros y a la vuelta de la esquina le ha dado la espalda. Pero la cosa más importante que puede transformar a las personas es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que convence, la que redangulle. Es la palabra de Dios la que hace que entres en confiniento. Y el conocimiento es el que te hace por práctica el arrepentimiento genuino y verdadero que Dios pide para la gloria de su nombre. Hay gente que espera milagros. Yo digo que los milagros son buenos, que vengan. Pero lo más importante es su palabra. Porque cielo y tierra pasará, mas su palabra permanecerá. La gloria sea para Dios. Amén. Muy bien. Amén. Es verdad que no somos, hablando con respeto, pecadores depravados. No somos ciegos. Y no somos criminales como estos etarras que ponen bombas. Ni somos esa especie de pecadores. Pero miren. Imagínense que yo estoy sujeto con una cadena. Y si se rompe la cadena me caigo a un abismo. ¿Qué maldad que se rompa un eslabón a que se rompa toda la cadena si al final caigo en el abismo? ¿Qué maldad que sea un pecado pequeño o que sea un pecado grande? El pecado nos separa de Dios. El pecado nos lleva al infierno. Pero aquí está el Señor diciendo, arrepentíos, arrepentíos. Porque yo limpio de todo pecado con mi sangre a todos los arrepentidos en el nombre de Jesús. Amén. Y que esté de acuerdo conmigo, diga aleluya. Aleluya. Estamos sujetos a un cuerpo terrenal. Y muchas veces le ponemos en excusa. Y decimos, es que soy de carne, todavía no tengo alas. Pero el apóstol Pablo nos ilustra y lo saben de memoria. Y se lo quiero recordar. En el libro de Romanos, en el capítulo 7, nos ilustra y nos dice, Porque hay una ley en medio de mis miembros que me lleva a cautivo a la ley de mi entendimiento. Y el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el capítulo 8, el apóstol Pablo nos predica una solución. Y nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu ha vencido a la ley de la carne. La gloria sea para Dios. Es que no podemos tener la excusa de decir que tenemos un cuerpo de carne con tendencia a pecar. Vamos a vivir en el Espíritu. Porque viviendo en el Espíritu vamos a superar a la carnalidad. Al igual que estos aviones. ¿Han visto ustedes estos aviones tan grandes, llenos de pasajeros? ¿Y cómo pueden superar a la ley de la gravedad? Gracias, pastor. No la puede superar por sí mismo. Hay unos motores que tienen una fuerza que es mayor que la ley de la gravedad. Y estos motores con la fuerza aeronáutica no anulan a la ley de la gravedad. La ley de la gravedad no es que deje de existir. Sigue existiendo. Pero estos motores superan a la ley de la gravedad. Al igual manera, el que vive en el Espíritu no va a anular a la ley del pecado. No, pero la va a superar. Y va a volar por los aires. Y va a llegar a los lugares celestiales. Por eso, remóntate con las alas del Espíritu. Vive en el Espíritu. Y vas a superar a la ley de la carne. El diablo es malo y te pone tentaciones. Pero no tenemos que vivir en la carne. Vamos a vivir en el Espíritu. ¿Y cómo se vive en el Espíritu, José? Orando, viniendo al culto, leyendo la Biblia. Teniendo a Dios, obedeciendo su palabra. Es confiar en Dios. Estoy viviendo en el Espíritu. Colaborando en la iglesia, ayudando, ofrendando. Siendo de bendición para la iglesia y mis hermanos. Así vivo en el Espíritu. Tan fácil. Y qué difícil lo hacemos. Dios quiere que vivamos en el Espíritu. Porque viviendo en el Espíritu vamos a superar a la ley del pecado. Y el pecado es amargura. El pecado es la esclavitud. Y vivir en el Espíritu nos ayudará a vivir en santidad. Y yo te digo una cosa. Vivir en santidad. La santidad va unida de la felicidad. Son inseparables. El que quiera ser feliz, que sea santo. Porque dice el Señor. Se santo como yo soy santo. El Señor quiere que sea santo para tu beneficio. No le vas a dar a Él ningún beneficio. El beneficio se lo lleva a usted. ¡Amén! Si usted es santo, no es el feliz. Va a vivir en casa con su mujer y sus hijos. ¡Aleluya! Dios quiere que sea feliz. Sí, amén. Se santo y será feliz. Amén. El que esté de acuerdo conmigo diga aleluya. Aleluya. El beneficio es para nosotros. En otra ocasión dijo. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro. Y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Esto es un versículo tremendo. Porque vemos unos pasos a seguir para encontrar el perdón. El primer paso es humillarse. Si se humillara mi pueblo. Es que muchas veces yo me doy tono. Y parece que quiero el perdón con mi exaltamiento. Y así no se consigue perdón. Hay que venir humillado. Hay que venir humillado. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. La gloria sea para Dios. El segundo paso es arrepentirse. Un arrepentimiento. Una vez el apóstol Pedro se puso en medio de la calle. Y había una multitud muy grande. Y lleno del espíritu dijo. Arrepentíos. Arrepentíos. Y vendrán días de refrigerio para vuestras almas. Y en esa predicación 5.000 personas se convirtieron al Señor. Y vinieron a los pies de Cristo arrepentidas. Dios quiere que nos arrepintamos. Porque el arrepentimiento mueve el corazón de Dios. El arrepentimiento hace que el Señor cambie de actitud. Y su vara se convierte en una mano que te levanta. El que no se arrepiente tiene juicio. Pero el que se arrepiente obtiene el perdón. Por lo tanto nos merece la pena arrepentirnos. Nos hace falta arrepentirnos. La gloria sea para Dios. Otro paso a seguir es confesar. El apóstol Juan nos dice. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda la maldad. Hay mucha gente que se piensa que hay que confesar a los curas. No. Ni tampoco al pastor. Eso es a criterio de cada persona. Es que se lo confieses al Señor. Entra en tu cámara secreta. Y cerrada la puerta. Empieza a confesarle al Señor. Ahí donde no te ve nadie. Confiésale al Señor. He hecho esto. Que Dios lo sabe. Pero Él quiere que lo digas. Para que lo saques de tu corazón. Y confesando el pecado y arrepintiéndote. Dios te va a perdonar. Confiésale tus pecados al Señor. Hazte un chequeo. Y acuérdate de aquel lugar donde estuviste. Que no tenías que haber estado. Pero estuviste. Acuérdate de esa palabra que le dijiste a tal persona. Que no se la tenías que haber dicho. Pero se la dijiste. Acuérdate. Y díselo al Señor. Señor borra mis pecados. Y el Señor. Si le confiesas con fe. Él te va a perdonar. Amén. Si está de acuerdo. Diga aleluya. Aleluya. Otro paso a seguir es creer. Y todo lo que pidierais en oración. Creyendo lo recibiréis. Tengo que creer. Que si le pido a Dios. Que me perdone. Él me va a perdonar. Porque más importante. Que lo externo. Es lo interno. A Dios le importa tu vida física. Pero lo que más le interesa. Es el alma y el espíritu. Porque esta vida física. Va a perecer. Y todo se va a quedar aquí. Lo importante es lo eterno. Lo que no se ve. Por eso no tenemos que tener la mirada. En las cosas terrenales. No tenemos que tener la mirada. En las cosas físicas. Y perecederas. Vamos a tener la mirada. En la herencia incorruptible. Que tenemos en el reino de los cielos. Y creyendo en nuestra salvación. Que nadie te meta la duda. Reprendo la duda en el nombre de Jesús. Amén. Porque hay gente que dice. ¿Cómo puedo yo beneficiarme. De la remisión de mis pecados. Cristo ha venido a morir. Para redimir a la humanidad. Amén. Y le voy a contar algo. En el siglo XIX. Había unas islas. Las antillas inglesas. Y había muchos esclavos. Pero el parlamento inglés. Dio una gran cantidad. De mucho dinero. Para emancipar a estos esclavos. Y darles la libertad. Cuando se hizo notoria. Esa noticia. Todos los esclavos. Antillanos de esas islas. Gozaron. Porque fueron libres. Ahora yo me pregunto. Imagínense que vemos a un viejico. Viejico. Con las cadenas. Las marcas. De los látigos. Hecho polvo. Y le decimos. ¿Por qué no eres libre? Es que no sé si me puedo aplicar esa ley. Que se ha aprobado. De la libertad a los esclavos. Le decimos. Usted. No está bien de la cabeza. Usted. Se tiene que beneficiar. Porque tiene todos los síntomas de un esclavo. Tiene las marcas de un esclavo. Tiene todo lo que se refiere a un esclavo. Un libre. No puede acogerse a esa nueva ley. Solo los esclavos. Se pueden acoger a esa ley. Todos. Los que estamos aquí. Éramos esclavos. Todos los que estamos aquí. Éramos esclavos del pecado. Pero ha venido. No. Un precio de dinero. Algo más alto. Ha sido la sangre de Jesucristo. Ese es el precio más alto que haya podido pagarse en este planeta Tierra. Y esa es la sangre de Cristo. La que nos ha emancipado. La que nos ha redimido. Y ya no podemos preguntarnos si podemos ser salvos. Sí puede ser salvo. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Ahí entró una mujer mala. Una mujer pecadora. Y le lavó dos pies a Jesucristo. Entró mala. Entró pecadora. Pero salió santa purificada por la sangre del Cordero. La gloria sea para Dios. Otro paso a seguir es venid ya. Ahora mismo. No esperes más. En Proverbios 27.1 dice, no te jastes del día de mañana porque no sabes que le hará de sí el día. Hay gente que dice, mañana, mañana, había un hombre que se llamaba Faraón y tenía la plaga de las ranas. Quería comer y tenía las ranas en la mesa. Quería lavarse la cara y tenía las ranas ahí. Por donde iba, quería dormirse y tenía la cama llena de ranas. Perdónenme la expresión, perdónenme la expresión, perdónenme la expresión, es lo que dice la Biblia. En todo el reino del rey, este faraón estaba lleno de ranas. Y dice, llamad a Moisés, llamad a Moisés para que me quite las ranas. Y llega Moisés y le dice, ¿cuándo quieres que te quite las ranas? Mañana quítame las ranas. Pero tonto, pues dile ahora mismo y no duermas con las ranas. Es que las ranas es el símbolo del pecado. No digas mañana, hoy quítate las ranas del pecado. Hoy quítate el orgullo. Hoy quítate eso que te molesta. Hoy quítate eso que te impide acercarte a Dios. Señor, es hoy, hoy es el día de que te salves en el nombre de Jesús. Todos podemos ir. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo soy malo y soy racista. Y a un jambo, a un negro, a un le puedo desechar. O a una persona que hace cosas malas, le puedo rechazar. Pero es que Cristo es tan bueno, tan misericordioso. Él no echa fuera a nadie. Él acepta a todas las personas. Que nadie se sienta rechazado. El amor inconmensurable de Jesucristo está aquí para defenderte. Sus ternuras te agarran. Y ahí estaba el hijo pródigo que venía. Y no esperó el padre en la casa. Salió corriendo a recibir a su hijo. Y está aquí el Señor que sale a tu encuentro. Y quiere sanar tu tierra. Quiere sanar tus heridas. Él quiere salvar tu alma. No desaprovechas esta ocasión para la gloria del Señor. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de señores. Voy rápidamente. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Mi amados Dios, te amo. El verdadero arrepentimiento yo he estudiado un poco y al menos he encontrado tres manifestaciones. Porque el arrepentimiento se tiene que manifestar. Una persona que ha roto un plato no puede esconderse. Hay gente que rompe en un plato toda la vajilla y se lava las manos como Pilato y dice no pasa nada. Eso no es un arrepentimiento genuino. Hay que manifestar un arrepentimiento. Y uno de los pasos es una manifestación intelectual. Que yo reconozca que he pecado. Como no reconozcamos que somos pecadores no hay nada que hacer. No vengas al culto. Te tienes que reconocer. Yo me reconozco, señores, estoy predicando. Pero me reconozco que todos los días tengo que pedir perdón al Señor. Porque soy humano y peco. Hermano, nadie puede ser el que pueda tirar la piedra. El que esté libre de culpa tiene la primera piedra. Pero tengo que reconocérmelo. Esa es la primera manifestación que podemos entender por la Biblia. Que tenemos que reconocer que somos pecadores. Ahí estaba Isaías. Y dijo, ¡ay de mí que soy hombre de labios inmundo! Un profeta. Y dijo, ¡ay de mí que soy hombre de labios inmundo! Y que habito en medio del pueblo de labios inmundo. Primero se dijo él, ¡soy hombre de labios inmundo! Y luego dijo, habito en medio del pueblo de labios inmundo. Hay gente que solo ve al pueblo y él nunca se ve. Hay gente que nada más mira a los demás y él nunca se ve. Que no, que aquí todos somos pecadores. Y el primero que me tengo que mirar soy yo. La gloria sea para Dios. Y cuando predica la palabra, esto es para el fulano, esto es para el perantano. Que no, coge tu parte y deja al de al lado que coja la suya. Para la gloria de su nombre. Hay otra manifestación y es la manifestación emocional. Cuando hay un arrepentimiento, tiene que haber una manifestación emocional y tengo que salir llorando. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, tengo que llorar. Y tengo que sentirme mal. Tengo que sentir dolor. Porque en el original, arrepentimiento quiere decir agonizar. Tener dolor. Y eso es lo que produce, es lo que nos diferencia a los cristianos de los que no son cristianos. Los que no son cristianos se gozan pecando. Pero un cristiano cuando peca, se duele, está pecando y dice, ay, lo que estoy haciendo. Eso es un verdadero arrepentimiento. Y salen lágrimas de tus ojos. Eso es un verdadero arrepentimiento. Y esas lágrimas, aunque no digan nada, llegan al cielo y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. La gloria sea para Dios. Tenemos que tener una manifestación de abandonar el pecado. Que digamos, no al pecado, darle la espalda. Una manifestación interna, de dentro hacia afuera. Porque dice, ¿quién entrará al santo lugar? El limpio de manos. Las manos se ven. Y muchas veces nos limpiamos las manos. Pero es que dice, el limpio de manos y el puro de corazón. Ahí es donde está el verdadero arrepentimiento. El de dentro hacia afuera. Porque podemos coger a un niño, le quitamos el pendiente, le cortamos el pelo. Le ponemos una corbata, una biblia debajo del brazo. Pero no le hemos convertido. No ha tenido un cambio significativo interno. Este es el cambio significativo. El que tiene que tener la persona. Como dijo el rey David cuando pecó y dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones contra ti, oh Dios, contra ti yo he pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es el cambio significativo que Dios quiere que haya para que haya un verdadero arrepentimiento. Y esta es la conclusión del mensaje. Un verdadero arrepentimiento es lo que quiere el Señor. Y se puede conseguir leyendo, escudriendo sus escrituras, obedeciendo a la palabra, confiando en el Señor. Porque es lo más importante, no confiemos en el hombre, ama al hombre, pero confía en Dios. Hay que confiar en Dios y amar al hombre. En el hombre no podemos confiar, yo soy malo y voy a hacer, voy a defraudar. Pero Dios nunca defrauda, Él es fiel. Él siempre ha sido fiel. Por eso vamos a confiar en Él, la gloria sea para Dios y vamos a permitir al Espíritu Santo que entre en nuestras vidas y que venga introduciéndonos en esa vida del Espíritu que Dios quiere, para entender que es Dios el que obra en nosotros. Que no somos nosotros, que es Dios el que obra en nosotros. Es Dios el que obra en nosotros el arrepentimiento y la fe. Cierra tus ojos y adora en unos instantes al Señor. Aún no llego a comprender cómo ocurrió, si fue real o un sueño. Solo recuerdo que ya era tarde y estaba en mi sofá preferido con un buen libro en la mano. El cansancio me fue venciendo y empecé a cabecear. En algún lugar entre la semiconsciencia y los sueños me encontré en aquel inmenso salón. No tenía nada en especial salvo una pared llena de ficheros como los que tienen las grandes bibliotecas. Los ficheros iban desde el suelo al techo y parecían interminables en ambas direcciones. Tenían diferentes rótulos. Al acercarme me llamó la atención un cajón titulado Personas a las que había disgustado. Lo abrí descuidadamente y empecé a pasar las fichas. Tuvo que detenerme con la impresión. Había reconocido el nombre de cada una de ellas. Se trataba de las personas que yo las había dado disgustos. Sin que nadie me lo dijera, empecé a sospechar de dónde me encontraba. Este inmenso salón con sus interminables ficheros era un crudo catálogo de toda mi existencia. Estaban escritas las acciones de cada momento de mi vida. Pequeños y grandes detalles. Momento que mi memoria había ya olvidado. Un sentimiento de expectación y curiosidad, acompañado de intriga, empezó a recorrerme mientras abría los ficheros al azar para explorar su contenido. Algunos me trajeron alegría y momentos dulces. Otros, por el contrario, un sentimiento de vergüenza y culpa tan intensos que tuve que volverme para ver si alguien me observaba. El archivo Amigos estaba al lado de amigos que traicioné y amigos que abandoné cuando más me necesitaba. Los títulos iban de lo mundano a lo ridículo. Libros que he leído, mentiras que he dicho, consuelo que he dado, chistes que conté. Otros títulos eran Asuntos por los que he peleado con mis hermanos. Cosas hechas cuando estaba enfadado. Murmuraciones cuando mis padres me reinían de niño. No dejaba de sorprenderme de los títulos. En algunos ficheros había muchas más tarjetas de las que esperaba y otras veces menos de lo que yo me pensaba. Estaba atónito del volumen de información de mi vida que había acumulado. ¿Sería posible que hubiera tenido el tiempo de escribir cada una de esas millones de tarjetas? Pero cada tarjeta confirmaba la verdad. Cada una escrita con mi letra. Cada una llevaba mi firma. Cuando vi el archivo Canciones que he escuchado, quedé atónito a descubrir que tenía más de tres kilómetros de profundidad y ni aún así vi su fin. Me sentí avergonzado. No por la calidad de la música, sino por la gran cantidad de tiempo que había demostrado haber perdido. Cuando llegué al archivo Malos Pensamientos, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Solo abrí el cajón unos centímetros. Me avergonzaría reconocer su tamaño. Saqué una ficha al azar y me conmoví por su contenido. Me sentí asqueado al constatar que ese momento había quedado registrado. No necesitaba ver más. Un instinto animal afloró en mí. Un pensamiento dominaba mi mente. Nadie debe ver estas tarjetas jamás. Nadie debe entrar jamás a este salón. Tengo que destruirlo. En un frenesí insano arranqué un cajón. Tenía que vaciar y quemar su contenido, pero descubrí que no podía siquiera desglosar una sola nota del cajón. Me desesperé y traté de tirar con más fuerza solo para descubrir que eran más duras que el acero cuando intentaba arrancarlas. Vencido y completamente indefenso, devolví el cajón a su lugar, apoyando mi cabeza al interminable archivo, testigo invencible de mis miserias. Y empecé a llorar. En eso, el título de un cajón pareció aliviar en algo mi situación. Personas a las que les he testificado el Evangelio. La manilla brillaba. Al abrirlo encontré menos de diez tarjetas. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. Lloraba tan profundo que no podía respirar. Caí de rodillas al suelo llorando amargamente de vergüenza. Un nuevo pensamiento cruzaba mi mente. Nadie deberá entrar a este salón. Necesito encontrar la llave y cerrarlo para siempre. Y mientras me limpiaba las lágrimas lo vi. Oh no, por favor, no, él no. Cualquiera menos Jesús. Impotente vi como Jesús abría los cajones y leía cada una de mis fichas. No soportaría ver su reacción. En ese momento no deseaba encontrarme con su mirada. Intuitivamente Jesús se acercó a los peores archivos. ¿Por qué tiene que leerlos todos? Con tristeza en sus ojos buscó mi mirada y yo bajé la cabeza de vergüenza. Me llevé las manos al rostro y empecé a llorar de nuevo. Él se acercó. Puso sus manos en mis hombros. Pudo haber dicho muchas cosas, pero él no dijo una sola palabra. Allí estaba junto a mí, en silencio. Era el día en que Jesús guardó silencio y lloró conmigo. Volvió a los archivadores y desde un lado del salón empezó a abrirlos, uno por uno. Y en cada tarjeta firmaba su nombre sobre el mío. No, le grité corriendo hacia él. Lo único que atiné a decir fue solo no, 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 cuando le arrebaté la ficha de su mano. Su nombre no tenía por qué estar en esas fichas. No eran sus culpas, eran las mías, pero allí estaban escritas en un rojo vivo. Su nombre cubrió el mío, escrito con mi propia sangre. Tomó la ficha de mi mano, me miró con una sonrisa triste y siguió firmando las tarjetas. No entiendo cómo lo hizo tan rápido. Al siguiente instante le vi cerrar el último archivo y venir a mi lado. Me miró con ternura a los ojos y me dijo, ¡Consumado eres! ¡Está terminado! Yo he cargado con tu culpa. Yo he cargado con tu vergüenza. En eso salimos juntos del salón. Salón que aún permanece abierto porque todavía faltan más tarjetas que escribir. Aún no sé si fue un sueño, una visión o una realidad. Pero de lo que sí estoy convencido es que la próxima vez que Jesús vuelva a ese salón encontrará más fichas de qué alegrarse, menos tiempo perdido y menos fichas vanas y vergonzosas. Un aplauso para el Señor. Un aplauso para el Señor y los señores bendecidos.